¡Ay! Llegó el momento de aprovecharme porque vamos a hablar con nuestra experta en pediatría sobre la salud, por supuesto, de los niños. Así es, Nairobi, se aprovecha mucho, le encanta este segmento. A mí también me gusta porque me gustan mucho los niños. Por eso recibimos a nuestra queridísima doctora Luli Gir. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Para mí, como siempre, chica, es un privilegio estar aquí con usted y poder aclarar dudas, es más, y sobre todo a mi querida Nairobi, sobre todo con Victoria. ¿Verdad que sí, Nairo? Claro que sí. Vamos a iniciar de inmediato, doctora, para aprovecharla y nuestras televidentes también, que dicen, doctora, mi hijo de cuatro meses ha vomitado cuatro veces. No tiene nada de lo que hemos intentado, no quiere nada de lo que hemos intentado darle. No retiene nada de lo que hemos intentado darle y está bien decaído. Tenía fiebre también. ¿Qué debo hacer? Por lo que me comentas, tu niño tiene signos de alarma. Signos de alarma quiere decir que por los vómitos que tiene, la fiebre que tiene, tiene que ir a una emergencia para que sea evaluado y valoren si tiene un grado de deshidratación. Por eso, porque si está deshidratado tu bebé por las cantidades de evacuaciones que ha tenido en el día de hoy, hay que analizar a tu bebé, hidratarlo, investigar la causa, porque actualmente tenemos un brote de vómito y diarrea que es a causa de un rotavirus, pero hay que investigar la causa. Puede ser un virus o puede ser una parasitosis que tenga tu bebé. Doctora, la siguiente pregunta. Mi hijo tiene gripe y tos. Le ha dado fiebre leve. Le he estado medicando con acetaminofén cada cuatro horas y jarabe para la gripe, pero no se ve. Esa tos es muy persistente. ¿Qué me recomienda? Podría ser una tos alérgica. Para esto yo te podría recomendar un antialérgico que tú se lo puedes ofrecer, tipo el Fendramin. Va a dar 12 horas a tu bebé, pero ojo con esto. Hay muchos brotes de COVID, sobre todo hay un rebrote de COVID, sobre todo hay niños y de influencia tipo A y tipo B. Si tu bebé sigue con síntomas respiratorios como tos, fiebre, malestar general, lo correcto es hacerle la prueba, hacerle un hemograma, evaluarlo por un especialista. Y si no puede ir a la emergencia, llamar a tu pediatra y decirle los síntomas que tiene tu bebé. Doctora, la siguiente inquietud dice así. Sí, a mi hija desde hace 7 días hoy le dio varicela, estaba sanando, pero luego de casi estar bien, esta mañana le salieron más bolitas y con pus, como si le volviera la varicela. La llevé a emergencia y la doctora me dijo que convulsionaría y eso me tiene muy mal. ¿Qué opina? Esa es una complicación de la varicela, es poco frecuente de que un bebé que ya está en su etapa final del virus de la varicela vuelva para atrás, eso significa que tu bebé tiene una sobreinfección que debemos investigar cuál es la causa. Y sí, realmente los niños con varicela pueden ser una encefalitis que puede llegar a convulsionar. Por eso es importante que sea evaluado por un infectólogo pediatra, que es el especialista en este tipo de patología, porque ya tu bebé tuvo un tratamiento para varicela, pero está sobreinfectado probablemente. Tiene que acudir a un especialista para que valore, hacerle hemograma, hacerle PCR, investigar si es una sobreinfección que tiene tu bebé o es algo más que tiene tu bebé. Recordemos que la vacuna de la varicela o la enfermedad de la varicela es prevenible por vacuna, que se administra a los 12 meses con un refuerzo en 6 meses y una tercera dosis a los 4 años y a los 10 años, así que a vacunar a nuestros niños para que ese tipo de complicaciones no exista tan frecuente. Doctora, la siguiente inquietud, mi bebé tiene comezón en el ano. ¿Le di un té de semillas de auyama? Porque mi mamá dice que eso funciona para los parásitos. La verdad no sé si fue buena idea. ¿Qué me dice usted? Bueno, Nairo, tú sabes mi opinión al respecto. Yo pienso que son mucho folclor dominicano, pero por las características de la picazón que tiene tu bebé, puede ser un parásito tipo osiurus, para eso se hace una prueba de osiurus en el ano y se confirma si realmente tiene lo que se llama lombriza en tu bebé. Debe de medicarlo, hay que desparasitar a tu bebé, pero lo primero es confirmar si tiene lombriza, qué es lo que genera ese tipo de picazón en el bebé y medicarlo de acuerdo al resultado que tú tengas en el coprológico. Doctora, muchísimas gracias por respondernos a todas estas inquietudes de nuestras televidentes de Nairobi también. Es un honor siempre tenerlas con nosotros y usted puede seguir consultándola. Ahí pueden ver en pantalla todos sus contactos. El teléfono es 809-221-1036 y también puede seguirla en Instagram como arroba pediatraluligil. ¡Gracias!